Muy buena tarde para cada uno de ustedes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que tenemos programada desde la Escuela Amalia Chávez J.B. Tenemos preparada una actividad muy especial en honor al Bicentenario de Independencia de nuestra querida Patria Guatemala. Mi nombre es Edgar González y me acompaña Sendo Magalí Rodas. Bienvenida, Sendo Magalí. Muchas gracias, profe. Así es, es un placer y un gusto poder compartir este espacio con ustedes para celebrar el Bicentenario de nuestra querida Patria Guatemala. Damos inicio entonces con el punto número uno. Claro que sí, y para recordar un poco, hace doscientos años, el principal Atanasio Tzur y Lucas Aguilar dirigieron y encabezaron un levantamiento en contra de la opresión colonial. Bueno, empezamos, iniciamos, iniciamos con el punto número uno, tenemos como nuestro primer punto la bienvenida y oración a cargo de la profesora Mirna López. Bienvenida, Sendo Mirna. Sí, buenas tardes, señora directora, compañeros maestros, niñas que nos acompañan y público en general. En esta tarde se le da la cordial bienvenida a la Escuela Jornada Vestertina María Chávez, celebrando los doscientos años del Bicentenario de nuestra querida Valdemar. Seguidamente vamos a hacer la oración, encomendándonos a nuestro Señor, agradeciendo esta actividad que vamos a realizar. Todos con su credo, por favor. Padre, Padre, Espíritu Santo, oh mi amado Dios, en esta tarde bendita, te damos gracias, Padre amado, porque nos das la vida, nos das todo lo que todos necesitamos, Señor. Bendícenos, Padre, porque sabemos que sin tu misericordia no somos más, Padre amado. En esta tarde, bendita, Padre, agradecemos, Señor, por toda la visión y que nos bendigas a cada uno de los que estamos presentes, a la familia y al mundo entero, Señor. Quita ese virus, Padre amado, porque sabemos que es una palabra que tú nos has enviado, Señor, para recordar que tú existes, mi Dios. En esta tarde, bendita, Padre, agradecemos que esta actividad sea de beneficio y agrado para cada uno de los presentes y para nuestra Guatemala. Que Dios bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Padre, del Espíritu Santo. Amén. En 1821, se firmó el acta donde Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se declararon como países independientes. Damos inicio entonces con nuestra parte protocolaria y empezamos con el ingreso de nuestro pabellón nacional portado por los compañeros maestros, profesora Rita Marianela de León, directora del establecimiento, acompañada del profesor Edgar Giovanni González y Milton Darío González. Saludo uno. Saludo uno. Saludo uno. De la misma manera, la entonación del himno nacional de Guatemala dirigido por el profesor Eddie Martínez. Saludo uno. Saludo uno. Saludo uno. Saludo uno. Saludo uno. Y mi alma se estuvo a tu paz, si mañana en tu cielo sobrado, con el gracia, pasión distantera, y vive al viento tu hermosa bandera. Abre el cielo, a morir y al mar, y vive al viento tu hermosa bandera. Abre el cielo, a morir y al mar, y vive al viento tu hermosa bandera. Con el suelo, a morir y al mar, y vive al viento tu hermosa bandera. Estuvo a tu paz, en tu paz, en la punta, en el arado, en el suelo, que bruta, y la espada que salva el amor. Abre el cielo, a morir y al mar, y vive al viento tu hermosa bandera. Abre el cielo, a morir y al mar, y vive al viento tu hermosa bandera. Abre el cielo, a morir y al mar, y vive al viento tu hermosa bandera. Abre el cielo, a morir y al mar, y vive al viento tu hermosa bandera. Abre el cielo, a morir y al mar, y vive al viento tu hermosa bandera. Abre el cielo, a morir y al mar, y vive al viento tu hermosa bandera. Abre el cielo, a morir y al mar, y vive al viento tu hermosa bandera. Saludos. Continuando con nuestra parte protocolaria, como siguiente punto, cura de la bandera por la profesora Yolanda Martínez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Favor levantar su mano derecha a la altura del hombro y repetir después de... Bandera nuestra, a ti curamos devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza hasta la hora de nuestra muerte. En el nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantenerte excesitud sobre todas las cosas, en los prósperos días y en los días adversos. Velar y aún morir, porque ondees perpetuamente sobre una patria digna. Juramos. Pueden bajar su mano. Historiadores coinciden en la separación política de España, se debió a intereses económicos de una élite urbana que ignoró al resto de la población. Es así como culminamos nuestra primera parte del programa, que es la parte protocolaria. Damos inicio entonces a nuestra parte. Seguidamente observaremos a la bandera ocupar su sitial de honor. Saludo uno. Saludo dos. Seguidamente invito a los compañeros maestros a que ocupen su lugar asignado para poder seguir apreciando de este acto protocolar. Gracias. Como siguiente punto, tenemos las palabras alusivas al Bicentenario a cargo de la profesora Rita Marianela de Ligo, directora del establecimiento. Ojalá que remonte su vuelo, más que el condor y el hábito real, y en sus salas levanta hasta el cielo, Guatemala, un hombre inmortal. Respetables autoridades educativas, compañeros maestros, queridas niñas, señores padres de familia, y personas que hoy nos acompañan con su audiencia, sea este el mejor de sus días. Para el seno oficial, Urbana de Niñas, número uno, Amalia Chávez, jornada vez en la espina. Es un orgullo poder celebrar el Bicentenario de nuestra independencia padre, el cual nos llena de orgullo ya que celebrar 200 años de independencia no a su padre. En ese largo camino, que se empezó el 15 de septiembre de 1821, cuando aquel grupo de personas, hombres y mujeres, lucharon y lograron la firma de la independencia padre. Como guatemalteca, la sangre hierve y llega a mi corazón al escuchar las notas alegres del himno más hermoso del mundo que es Guatemala. Me siento feliz y orgullosa de haber nacido en esta tierra de Quetzal, donde hay mujeres y hombres trabajadores que día a día ladran la tierra y luchan por lograr su sueño. Nuestro trabajo es luchan por nuestros derechos y haciéndonos, vamos a hacer que nuestra patria prosperen y triunven. Pero hoy, como escuela, queremos rendir un homenaje a aquellos próceres de la independencia, aquellas personas que lucharon para que nuestra patria alce su bandera al cielo y su mar fonde. Como escuela, queremos rendir un homenaje a aquellos próceres de la independencia, aquellas personas que lucharon para que nuestra patria al cielo y su mar fonde. Como escuela, queremos rendir un homenaje a aquellos próceres de la independencia, aquellas personas que lucharon para que nuestra patria al cielo y su mar fonde. Entonces, queridas niñas, ¡querenavilladas! Queridas niñas, las muchachos a que luchen por tus sueños. Trabajen en casita, háganle el trabajo que les corresponde para que el día de mañana sean mujeres de lleno. Señores padres de familia, mil gracias por su apoyo en este tiempo de pandemia Ojalá que Dios nos regale la vida con salud y que después de esta pandemia seramos mejores personas Felices 200 años de independencia querida patria Guatemala Y a ustedes queridos guatemaltecos, felicidades Celebremos este bicentenario de independencia como una pieza muy singular Y hablamos de nuestra tierra, la tierra de la eterna primavera, un lugar especial Bendiciones para cada uno de ustedes Se despiden, la directora Rica de León Un saludo cordial para todos ustedes Dios les bendiga La independencia siempre fue mi deseo La dependencia siempre fue mi destino Paul Berlain Vamos a continuar con nuestro programa que tenemos para esta tarde Y vamos a iniciar, vamos a dar inicio con la parte cultural Iniciamos con nuestra parte cultural con la investidura de reinitas y estas patrias Por supuesto, iniciamos con Mini Miss Bicentenario Respectables autoridades, compañeros maestros, queridas niñitas y público que nos engalana con su presencia Es para mí un placer y un gran honor poder estar acá en la casa de nuestra Miss Mini Bicentenario 2021 Es para mí, como les digo, un honor poder investir esta tarde a nuestra nueva reinita Espero que ustedes nos apoyen con su presencia y sus aplausos a la distancia Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias por ver el video 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 Lo заб Mi primer alegría, mi primer canto, mi primera melodía, mi primer santo al viento, mi primera melodía. Mi país, más que mi patria, mi país, más que mi cielo, la matiz. Mi primer canto, mi primer canto, mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi cielo, la matiz. Quedamos en todo el camino, mi país, mi país. Quedamos en todo el camino, mi primer canto. ¡Suscríbete al canal! 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 la luna de mi juventud, vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de mi chelagú. Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de mi chelagú. Luna, ardeña de plata que en mi serenata devuelve tu canción. Tú que me viste cantando me beso y llorando de mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de mi chelagú. Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de mi chelagú. Luna, la luna plateada de mi chelagú. Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de mi chelagú. Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de mi chelagú. Porque no eres sin gata, amor, mi luna de plata, luna de chelagú. Luna que me alumbró en mis noches de amor y hoy con su consuela. Mi pena por una morena que me abandonó. Hoy consuela mi pena por una morena que me abandonó. Continuando con nuestro programa, como siguiente punto, tenemos el egreso de nuestro pabellón nacional. Saludo a uno. La luna plateada de mi chelagú. Saludo a uno. Si no eres de soberanía y de libertad, con reverencia, con respuestas. Saludos dos. Porque nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Jorge Picala. Para mí ha sido un gusto y un placer haber compartido este espacio con ustedes en compañía del profesor Pio Baño en la conducción de este programa. Dios me bendiga. ¿Pro? Muchísimas gracias, señor Alí, muchísimas gracias por el apoyo y por la compañía en la conducción de este evento. Y claro que sí, me estoy despidiendo también, pero nos vamos a despedir con las palabras de agradecimiento a cargo del profesor Carmelino Salazar. Bienvenido, profe Carmelino. Para mí fue un gusto haber dirigido este programa. Lo dejamos en uso de la palabra del profesor Carmelino Salazar. Bueno, buenas tardes para todos, señoras y señores de familia. En nombre de la dirección y del personal docente, queremos agradecer muy especialmente a todos ustedes, padres de familia, por ese gran apoyo que nos dieron con sus citas para poder llevar a cabo esta celebración del bicentenario de nuestra patria. Queremos pedirles de que día a día sigamos manteniendo esa llama de libertad para que podamos pelear nuestros derechos. Enseñéganles a nuestros hijos cuáles son los derechos establecidos. Y les queremos agradecer muy especial por haberles conectado a esa plataforma porque es en esa forma que estamos llevando a cabo esta celebración de nuestro bicentenario. Así es de que estamos muy agradecidos y que Dios los bendiga a todos. Sigamos disfrutando nuestras fiestas patias.